We who believe in justice cannot rest, cannot rest. Claudia Jones se inclinaba a los derechos colectivos. We who believe in justice cannot rest until it comes. Claudia Jones representa esa transformación que necesitamos, representa ese canal y ese lugar hacia donde queremos llegar, que es el lugar de la colectividad. UNTIL IT COMES We who believe in justice cannot rest, cannot rest. We who who believe in justice cannot rest until it comes.